Música 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 Es muy lindo Antiguo burrito de peluche 800 pesos, esto es muy lindo Ah, perdón si se escucha ruido a fondo, tuve que prender el ventilador de la mumpu porque se estaba muriendo la pobre Ay, es muy tierno Música 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 Miren hasta su formita, osea tiene formita de burrito literal Me encantaría para las sesiones de fotos de mis muñecas Es muy lindo Este me gustó, es muy lindo Me lo voy a dejar Ah, este está muy lindo Es tierno Ay, me encantan estas cosas así Antiguo y pequeño osito de goma 100 pesos No quiero pensar de la persona que está vendiendo el el loro porque también tiene un dibujito Mira ternura la persona Ay, es muy tierno Dios Antiguo peluche, conejo, cara de celuloide Yo Yo no quiero No quiero ver más cosas Ay Dios No, no, no No, no, no No, 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 no Estos muñecos son tan buenos para comprarlos Tipo Si sos un chico que está estudiando cine, que quieres ser director y hacer películas de terror recién estás empezando Como que podes venir al mercado libre Y ya tienes todas las Todas las cosas que podes usar para hacer la película Todos los muñecos re crepis asesinos Como este de acá Como la muñeca que caminaba y tenía la cara rota El osito rojo O sea, es genial Y no están tan caros Entonces como que Si estás empezando a grabar películas de terror Venís acá Bajo presupuesto Comprás acá Está perfecto Circo, las tiguelas, madera, gran caballo, jaula, tigre antiguo Ay, esto también es muy lindo Tiene un tigrecito adentro Los caballitos ¿Qué le pasan la cara a esos caballos? Igual El caballito Esto así es muy lindo Me hace acordar Tipo No se da cuenta Como el soldadito de plomo Y esas cosas Así Esas cosas me hace acordar Está lindo No tiene descripción El precio, gente No lo había visto 11.950 pesos No ¿Cómo pueden salir pancados los jueces así? Debes saber de qué año es igual, ¿no? Elefantes Elefantes, muñeco antiguo, juguetas, pilas, dumbo Wow, tiene pilas Aunque tiene cara de... Mátenme, por favor Pero está bueno, ¿eh? Mira vos Con pilitas ¿Qué hará? No, yo quiero ser... Yo voy a cerrar esto Chao Me voy Nos vemos Esto sí me da miedo Tipo, este se lleva el premio al muñeco Que más terror causa De todos los que vimos hasta ahora Jugueta antiguo de peluche Tiene ositos en todo Parece un dalma Tomás que un osito 20 centímetros ¿Por qué los ojos así, gente? O sea, podrías ponerle ojos marrones Ojos verdecitos Así, tiernos No, le ponen ojos rojos del diablo Del demonio de Satanás ¿Por qué no volvés al infierno De donde te sacaron? Osito Que tiene complejo de perrito Al revés sería, me parece Perrito con complejo de osito Esto da miedo, esto da mucho miedo O sea, mía de esa cara Imaginate que estás durmiendo Y te despertás Y ves eso Lo primero que ves es eso Te volvés a dormir O te morís de un infarto No me muero un infarto, gente No, 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 no Podemos sacar esto porque Me está dando mal rollo este osito Así que chau Ay, este me gusta también No, no, creo que este es muy lindo Antiguo juguete de goma blanda Con chifle Conejito Me gusta, me gusta Me encanta porque es como muy Onda Disney, ¿no? ¿Qué les parece? Yo me compro este Y me siento como Blanca Nieves Cuando estaba en el bosque Alcantando con los animalitos Literal Se parece a tambor Al de Bambi Me gusta Este lo dejamos en favoritos Antiguo talco, veritas, bebé, sin abrir por dos, lata, cartón Ay, qué lindo También me gusta Ahora estoy entre comprar este o el set No, pero me parece que me gusta más el set, ¿no? Es como que tiene más cosas Pero está lindo Antiguo cunero Muñeco de cuna Conejo de poñalense Y bebé niño También está lindo Es como medio No sé, tiene su toque, ¿no? Está lindo Está lindo 1800 pesos Ya no está tan lindo Arre Antiguo juguete de peluche Bambi De los años cincuenta No, en serio ¿Alguien me puede explicar por qué los hacían con cara de sufrimiento y dolor? ¿Cómo hacían ustedes la gente vieja para jugar con esto? Bueno, supongo que también está así porque está viejito, ¿no? Bueno, supongo que también está así porque está viejito, ¿no? Y que en sus años de gloria habrá sido un poco más lindo No sé Digo yo A ver Antiguo juguete con ejo goma con peluche Francia, Francia Este me gusta también, este está muy lindo La ropita Se parece un poco a los Silvanian, ¿no les parece? Sí Se parece a los Silvanian Fernis Antiguo cubre cuna, bebé, para baloncito ¿Por qué para baloncito? ¿Por qué? Es un color neutro, no es para varón Yo se pondría una arena Me gusta más poner arena Y me gusta el cubre cuna, está bueno, está bueno ¡Ay, qué lindo! Pero... Me encantan estos juguetitos así, son muy adorables Muñeco, goma, oveja, antiguo Tipo, me compraría un millón de estos juguetitos Para tener como... Para las fotos de mis bebés Me encantan Me encantan mucho No tiene chifle igual Antiguo juguete para bebés Con héroe musical Acuerda ¡Mira video! No vamos a ver el video, lo siento mucho Pero qué lindo No es algo que compraría igual, pero está lindo Con que esos ojos, por favor ¿Por qué así? Como que... ¡Jejeje! ¡Te mataré! Sonajero Hello Baby retro Antiguo sin uso Estas cosas que soy retro también me gustan Tipo que no son de los años 60 y ahí Son más ochenteros O de los 70 Eso también me gusta Antiguo plato de bebé, losa, inglesa, personaje, sopa, Campbell ¡Ay! Son los niños Campbell Para los que no saben Creo que Campbell era una sopa o algo así Algo tenía que ver estos personajes con la sopa Y eran muy famosos Se hicieron muchas muñecas Que hasta el día de hoy son muy codiciadas por los coleccionistas A mí me encantan Son tipo como Q-Pi O algo así Bueno Son muy lindos Me encantan 5.900 pesos Me encanta hasta ahí Tipo no me lo pondría a comprar ni aunque quisiera Antiguo plato de bebé Decada del 70 La roca vintage Este está más baratito por ejemplo Este si me lo compraría Y está muy lindo Miren tiene manijitas Está lindo ¿Qué se supone que tienen las manos? Alguien me lo explica en los comentarios que tienen las manos Porque yo Estas cosas antiguas No las entiendo No las entiendo No las entiendo Antigua ardilla de goma Y es muy linda ¡Ah mirá! Tiene tantos antiguos este Le voy a decir a mi mamá que le encantan los muebles antiguos ¡Miren que linda! ¡Que linda! ¡Que linda! 130 pesos encima No es mi cara It親ivos No es mi cara No surgió E абсолютно eminino Gracias.